Si me lo preguntan por qué al lado el nombre de Jesús tengo que contarle la verdad de mi existir cuando mis amigos se marcaron con la diversión cuando juramente vean y porvenir sin esperanzas la mirada en un sendero gris cuando aquel infierno que era dueñarse más de mí una bola de sangre y de misericordia en flores y sin vivo Jesús yo te haré vencer, te levantaré Dios con una arena de tormento de dolor de sufrimiento en aquel valero ensangrentado se llevó la plena de mi fin y fue el pasado y me dio la libertad por eso le alabo porque gris a mi canto y un lodo mis manos pido Jesús levantaré mi voz para que puedas escuchar que eres tu Jesús Señor de señores como no alabarte si me pregunto por qué al lado el nombre de Jesús tengo que contarle la verdad de mi existir si me pregunto por qué al lado el nombre de Jesús yo me pregunto por qué al lado el nombre de Jesús yo me pregunto por qué al lado el nombre de Jesús yo me pregunto por qué al lado el nombre de Jesús yo me pregunto por qué al lado el nombre de Jesús yo me pregunto por qué al lado el nombre de Jesús yo me pregunto por qué al lado el nombre de Jesús me pregunto por qué al lado el nombre de Jesús yo me pregunto por qué alutsal muemi que llaman Fue la Cулificación, fue la Cicluación, en el nombre de retorno de las Pol ND, Gloria, de la iglesia, de la Iglesia, la historia del Cristo 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 en la Iglesia, la historia del grado de Chile, y Dios con Taycan de reasonos del dolor, Es cumplimiento en aquel madero y sancionado Desde la manera de mi fin de interpacado Y de la verdad, de la verdad Y hoy mi rincha, mi cantón, y yo los grinchamos Tiene un nuevo nombre en mi tierra Que se va a estar en mi voz para que puedas escuchar Eres tu Jesús, Señor del Señor Y Dios con toda la verdad, de la verdad De la verdad, de la verdad Y de la verdad, de la verdad Y de la verdad, de la verdad, de la verdad Y de la verdad, de la verdad Por eso le ha dado Y de la verdad, de la verdad, de la verdad Y de la verdad, de la verdad, de la verdad Y de la verdad, de la verdad, de la verdad Y de la verdad, de la verdad, de la verdad Y de la verdad, de la verdad, de la verdad Y de la verdad, de la verdad, de la verdad Y de la verdad, de la verdad, de la verdad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!